Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Pues estoy compilando ahorita un video de Alice y estoy de que pues viendo este de pedo de Yu-Gi-Oh Pro les voy a decir lo chido de este programa lo chido de este programa es que está todo automatizado no tienes que mover un dedo como en Dueling Network que tienes que hacer todo, quitarte los puntos de vida y la chingada otra cosa, puedes jugar contra la computadora el problema es que está demasiado estúpida pero puedes jugar contra la computadora este aquí estoy viendo replays ahorita les explico más o menos este haz de cuenta ahorita es la versión más nueva que tengo la 032 lo que me gusta es que puedes personalizarlo como tú quieras o sea, tú puedes haz de cuenta que tienes aquí pues el AI que viene siendo la inteligencia artificial o sea, tú la puedes programar o para un deck en específico aquí están todos los decks lo chido de esto es que tú puedes pasarle este archivito a cualquier persona en el mundo y ya sé cuánto esa persona va a tener ese deck entonces está mucho mejor que Dueling Network porque no tienes que de que pásame la receta y tómale foto acá nomás pasas el archivito y ya tienes el deck está muy mamón ese pedo la tipografía fotos son todas las fotos de todas las cartas se me hace muy chido esto la verdad o sea, están las cartas todas las cartas son las chiquitas y las grandotas entonces la poca madre esa onda los replays puedes grabar replays de cuando jugaste contra un humano o eso está bien chingón porque Dueling Network no tienes eso de hecho ya desde que tengo este programa ya no entro a Dueling Network es puro pinche Yu-Gi-Oh Pro la verdad está mucho mejor este skin pues puedes modificar casi todo en el programa el sonido es lo más chingón tú puedes poner tipo yo puse haz de cuenta ay wey esto que pedo lo voy a quitar haz de cuenta chequense esto hay solamente estos sonidos que puedes modificar bueno, todos estos tú puedes cambiar la música del menú la música cuando estás jugando normal cuando estás en ventaja o desventaja desventaja es que no sé, te estás muriendo si tienes la mitad de la vida o menos y empieza una música así como que wey, vas a perder la chingada ten cuidado este cuando estás en el deck pues tienes otra música entonces eso está poca madre wey porque pues este puedes personalizar todo las texturas tú puedes modificar tipo las cartas yo puse una carta del tarot puedes modificar todo el campo este está de poca madre o sea puedes modificar todo lo que quieras este como tú quieras y lo que quieras y los updates pues que no sé qué pedo ok luego cuando haces tu deck lo que está poca madre del deck es que digamos que aquí pues es lo que casi todos tienen en Dueling Network pero lo chido es que tú puedes poner la lista de vanidades que tú quieras eso en Dueling Network no existe o sea ahí hay una lista y te chingas y la tienes que usar aquí no aquí si la pones si la pones aquí tú vas a poder usar el Sangam porque la 2013 Marzo 1 se baneó el Sangam bueno aquí lo puedes usar el Sangam o sea digamos chequense esto pones Sangam sale aquí con una pues que no se puede usar si tú lo pones aquí ¡puc! ¡Vualá! está uno o sea ya lo puedes usar entonces tú decides qué decks hacer y toda la onda digamos que puedes el deck lo puedes chufulear así es lo pendejo nomás para cambiar el orden o le das Sorts lo borras haces uno nuevo lo borras y lo que tú quieres y aquí tienes todos los decks lo que me gusta es que cada vez que ponen una nueva versión ponen las cartas nuevas que acaban de salir o las que acaban de agregar entonces puedes ver todas las cartas más nuevas que están aquí eso está poca madre porque porque ya sabes qué cartas son este es el nuevo POTS el duplicity entonces lo malo es que tú no puedes copiar esto como en no de liners o en no de liners podías copiar el texto pero aquí no se puede pero no importa o sea luego aquí puedes buscar en categoría digamos no pues quiero monstruos ok pues órale qué quieres no pues quiero todos los ex y que sean tierra y que sean guerreros entonces borras aquí le das enter fuck órale ahí están todos estos pinches monos los que tú quieras y puedes agarrar hasta 15 para agregarlos nomás le das al botón derecho y para quitarlos también al botón derecho así la 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 mientras uno le des save este esto no le va a pasar nada o sea te puede salir regresas y ahí está este aquí está el nivel y el rango el ataque y la defensa y el search es o el nombre o la descripción que tenga la carta entonces le encuentras hecho mar no tienes que aplacerle ni un search o sí a ver vamos a ver limited ah no sí bueno limited es si está baneada si es nomás para japón o si es para el anime eso está con mar usar cosas del anime otra cosa que me empelotó vilmente fue esto de efectos esto está con madrísimo porque has de cuenta que puedes digamos esto es como el de yugio o el juego de gameboy esto está poca madre porque tú dices sabes que quiero hacer un deck de puro penetrar penetrar defensas no más quiero lo único que quiero hacer son monstruos que que penetran defensas este el problema es que se quita bueno direct bueno piercing sí ahí están todos esos monos según yo son penetran defensas todos estos weys de hecho sí todos penetran defensas toda esta poca madre veo no mames Naruto qué pedo con esa carta alguien la inventó a la madre es un zombie wow pinche mames nunca había visto esa pendejada hay cartas aquí que ni existen bueno todas estas cartas que están aquí penetran defensas todo está chido puedes buscar lo que tú quieras lo que se te hinche un huevo puedes hacer bueno total y digamos algo que me empelotó también es que tiene una cosa cabroncísima que se llama de que juegos puzzle o sea significa que son tipo como el game boy no sé tienes que ganar en este duelo entonces tienes tipo así como esa es la computadora y está programada y tú tienes esto tienes que checar cuántos tienes en la extra deck tienes que checar los que tienes en el cementerio los que tienes en tu deck y depende de lo que tengas que hacer aquí es lo que tienes que hacer para ganar el oponente siempre va a activar esas cartas hagas lo que hagas todo está programado entonces está poca madre porque ahí te la puedes pasar entretenido el iMode pues haz de cuenta que puedes jugar contra la computadora ahora tú pones cuánto tiempo quieres de límite la lista de baneadas cuáles cartas se pueden usar este ajá qué más pues si quieres activar la prioridad eso está chingoncísimo o sea bajas judgment dragon y estás en bottomless pago mil truenas todo o sea está con madre Dueling Network no tiene eso a menos que el vato sea un imbécil lo que más me gustó una de las cosas que más me gustó es que tú puedes empezar con la vida que tú quieras tú puedes empezar con esto o puedes empezar con 33 cartas y robar 4 cartas cada turno entonces pues está ahí un chingón luego cuando tú entras aquí tú eliges qué deck tener digamos no sé un deck de prueba y la aplazas aquí para decir que ya estás listo y aquí vienen las especificaciones y aquí está el i o sea el técnico artificial y ese es el deck tú haces el deck y juegas contra la computadora te repito la computadora está muy estúpida ya vieron todas las pendejadas que hice su madre ya vieron tengo todo el deck en la mano este bueno déjeme y cuando juegas multiplayer pues no sé la refresh y puedes jugar esto es nuevo uno contra dos o sea si yo soy bien verga juego contra dos noobs o juego este no sé lo que quieras le pones password para que no te estén chingando filter este las cartas que se pueden usar y una cosa que me encantó es que puedes jugar en red con si estás tipo con amigos así en una red este privada de home una home otra cosa chingoncísima es que tú puedes este o sea el dwelling network está en flash si tú no tienes flash no lo puedes correr aquí lo puedes correr siempre y otra cosa que me gusta no se desconecta en el dwelling network si tú no estás ahí en chinga se desconecta y tienes que volver a entrar aquí no aquí puedes dejar esto todo el día y nunca se va a salir si no encuentras jugador lo puedes dar en host y puedes hacer casi lo mismo que la computadora y poner el password y todo pero bueno una de las cosas que más me gusta es que puedes ver replays y puedes empezar en el turno que tú quieras entonces este a ver que deck les pongo vamos a ver este de owned ah este es un este un juego que acabo de ganar ay estuvo muy chido lo que me gusta de este juego es que pues te diviertes le apartas en la madre a gente y te encanta como resquitean resquitean cuando les ganas bien feo lo chido es que le puedes dar swap haz de cuenta que él este era yo pero las cartas obviamente no se veían y tú le puedes dar este step para que se vea lo que hiciste este es mi deck mi deck es un deck de árbol de control se llama W control lo que hace el deck es que te controla toda la mano todo el campo todo lo que robes y el campo te lo controla a lo cabrón entonces les voy a explicar como juega como jala este deck lo primero que tengo que hacer simplemente es usar puras magias que me den cartas a lo wey esta le dio mil puntos de vida al oponente pero no importa que le des vida porque con tres monos lo matas a la chingada entonces este primero le das vida ajá déjame verle rápido otra cosa de este juego es que se corre es muy rápido el juego esta carta es de las más chingas en el juego el heredicador usé dark nature grave y le vi la mano obviamente le voy a tirar el conejo porque el dark hole y las dos infestaciones se las voy a tumbar con el heredicador eso se lo tienes que hacer en su turno cuando roba carta este porque si no pues las puede activar el chiste es que desde el inicio te lo chingas la única carta que puede usar en cadena es el tifón entonces este pues la active le tiro el conejo este el vato robó el decryl el baboso no se porque chingados me tiro la snow es lo peor que me puede tirar entonces agarro un campo el campo el campo lo agarré por si me destruiría este campo de hecho saben que yo creo que fue un error porque si el vato hubiera robado este heavy storm como quiera se lo hubiera tumbado heavy storm no se puede usar en el main phase 1 entonces realmente la regué pero tal vez o sea la agarré también para este para cambiar el campo y usar el efecto otra vez lo que debía haber agarrado era un dealings porque si uso dealings y el vato roba una carta pues el virus la puedo ver y la tira entonces lo más correcto era un dealings entonces ahí la regué pero bueno no importa gané en un turno lo maté porque el vato dijo no hombre ya no puedo ganar así entonces se cuenta que tiré obviamente tiré al 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 grapa lo tiré al grapa porque es el mono que se va a usar para tributearse es un mono muy recuperable entonces pues lo tiré la chingada entonces bajé obviamente al más débil el baboso el baboso pues ni de pedo me iba a hacer este maxi entonces le bajo le paso turno aquí le hago el dedicador mandarle chingada a este wey vean veo ve todas las cartas que le chingué adiós magias pero elegí magias porque le vi la mano con el con el dragon to the grave me ha pasado muchas veces que el hijo magia del vato tiene puros monstruos bueno perdón puras trampas y me rajo digo no había perdido porque yo no sabía que tenía trampas entonces hay decks que son puras trampas entonces aquí le tumbé yo no sabía que deck tenía pero fue por dragon to the grave entonces le tiré ve todas las magias que le tiré al wey le tiré 5 magias creo a otra cosa que me empelota me empelota ese programa es esto señores puedes ver el deck del oponente es lo máximo esto lo máximo puedes ver todo su pinche deck en Dueling Network no puedes ver su deck te lo tiene que enseñar le tiene que dar show deck y a ver si el vato no quita la pantalla aquí no aquí nomás ves un deck que te gusta lo grabas en replay y te lo plagias todito todito te lo plagias y el vato ni se va a dar cuenta ni vas a ver ni le importa esto esta poca madre ver su deck osea haz de cuenta que lo estas espiando al wey y el opacado lo puedes ver todo su extra deck todo hasta su mano osea no mames el tambien puede ver mi deck pero no me importa yo quiero ver el suyo eso yo nomas le di click a ella apareció y me encantó entonces el vato pues simplemente se arrajó dijo no ya la chingada cuando dice replay ended es que el vato se arrajó obviamente yo no me voy a arrajar porque yo estaba ganando el vato lo único lo único que podía hacer en su turno era bajar a este wey en defensa que era un este es un flip para acabar la carta muy lenta setear el royal y el cilindro obviamente el royal no lo va a activar porque se niega su cilindro pero yo tenía un dead end to the grave siguiente turno este ups se salió bueno siguiente turno agaraba la snow y me lo violaba este vamos a ver lolescapex este deck esta muy bueno este deck yo creo que me voy a hacer este deck cuando salgan los billus este deck esta muy obsceno la verdad en pelota vamos a verlo rápido lo que hago es invocar a este vato y tiro a este vato para proteger a este wey de la designación este deck esta muy chafo ve digamos que no se es un deck muy me hizo card destruction es pésimo hacer eso lo malo es que me usó soul release y me removió mis monos de eso me cago las bolas se curó de los 500 seteo este ve toda la mano que tenía uso el de este no me salió el heavy storm que era lo que quería activo el tenky agarro seteo el bottomless le tiro nota que aquí estuvo muy raro vas de cuenta que le hice bottomless le chingue su mono no se porque hizo eso el vato se curó 500 este a la madre wey ja no había visto este error wey bueno así de fácil lo que hice fue que bajé al susano le pegué puse el abecito le pegué abecito pegué y gané wey que pedo con esto me sacó es que acabo de cambiar la 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 de esta esta es mi deck de vampiros el deck de vampiros lo único que sabe hacer es este estar destruyendo cosas con el campo tienes que agarrar el campo lo más rápido que puedas para poder ganarlo aquí yo no sé por qué no me hizo el heavy storm ah no de hecho no podía este puta madre otro error bueno señores vamos a jugar un poquito vamos a poner en medio me puse cacas vamos a jugar a este wey a ver cómo me va chingada madre yo no quiero ver los juegos de los demás y yo quiero usar mi pincho gente si se paraliza la puta mierda es que este va a romper que error ahí está su pinche error me caga ese error voy a agarrar este doble el control y me salgo si no encuentras juego salde como yo nomás salte la chingada y espera que un pendejo entre ay la cagué a ver haz de cuenta que aquí estás como esperando que alguien entre lo bueno es que te avisa el pinche programa te avisa se escucha ting-dong en Dueling Network no te avisan nada eso me sura las bolas que no te avisen porque puede haber un vato ahí esperándote y tú ni en cuenta aquí no ting-dong ah ok hay un vato que me está esperando o que entró que se salió pero te avisa eso está chingoncísimo por eso me gusta más este programa tiene muchos bugs eso sí se sale lo que tú quieras está bien pero ya no batallas ya no tienes que tirar las cartas de cementerio no tienes que hacer esto no tienes que hacer nada eso sí hay cosas que están mal están mal programados el juego pero no importa o sea hay muchas más ventajas que desventajas este bueno vamos a esperar a que alguien entre y cuando entre lo vuelvo a poner adiós listo amiguitos elige siempre esta si no esta oh bueno no importa vamos a ver cómo nos va uy heavy storm primera yo empecé primero empiecen con dealings si el vato es un darbo rájate ya perdiste vamos a ver qué tira el güey si tira un darbo rájate ya vale amargo no le vas a poder ganar no este segundo yo quito a ver un dealings porque tienes otras noves a la mano puta ah perdón vuelve a usar el dealings y tira las noves otra vez le vamos a ver el vato que tira por lo que veo tiene una magia ay güey este voy a agarrar el campo parece que el vato tiene un deck no sé está medio raro su pinche deck pero pues bueno lo primero que tienes que hacer es sacrificar el el pinche tienes que sacrificar a huevo este vato no tienes opción tienes que sacrificar ¿por qué lo tienes que sacrificar? porque lo vas a revivir luego robas carta estoy jugando en vivo contra un puñeta no sé ni quién es lo bajas a este huey normal lo subes a la mano obviamente véngase pa' acá en ataque seteas el heavy storm y el dark deals y el dark hole no tienes opción si el vato me hace el heavy storm me va a tener que tirar uno de estos monos y le voy a negar la magia vamos a ver qué pasa si me gana ni modo vamos a ver qué pasa primero si me hace dark hole hijo de su puta madre es un deck maléfico chinga la madre está bien se está defendiendo lo bueno mientras no me usen magias está todo bien digo perdón mientras no me maten oh shit oh shit fuck damn it ya valió madre si no le chingo esa pinche cosa de ahí me va a matar a este cabrón pero acuérdense que el siguiente tú no voy a robar dos cartas fuck damn it necesito deshacerme esa pinche cosa ah ya sé qué voy a hacer no me queda opción este vato me va a violar con eso uy 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 primero dale mil de vida primero dale mil de vida y roba carta vamos a ver qué hace nada bueno no hay opción voy a tener que usar primero dark hole que se vaya el pinche mono a ver si me lo niega y luego voy a hacer heavy storm a la chinga con todo vámonos adiós adiós muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien excelente eso es lo que quería cabrón ahora voy a usar el efecto vamos a tirar a las no vamos a bajar este cabrón yo digo que este güey mejor para robar dos cartas perfecto voy a ver su mano a ver qué tiene el cabrón tienen un maléfico red dragon la verdad esta madre no sirve para nada adiós tíraselo a la chingada porque lo puede bajar el siguiente turno y él me tiene que tirar uno de estos me va a tirar el grapa de seguro vas a ver de mí te acuerdas qué te dije pero tengo este güey lo subo a mi mano y le van a pegar 3000 directos y no va a poder hacer ni madre creo que ya le gané si no le sale algo este vato está muerto ya vi lo que tiene con esas magias no me va a hacer ni madre espero va a robar dos cartas el siguiente turno espero que no me si me baja el campo si me baja el campo ya va a liberar o sea ya estoy muerto estamos igual de mano y yo voy perdiendo chinga te dije va a caber el campo te dije te dije te dije es una guerra de campos ahora va a remover uno de esos vatos y me va a atacar no 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 me atacó ves que te dije me va a pegar 4000 si no me sale si no me sale algo ya vale madre le tengo que chingar no ya está va a estar muy cabrón ganar pero voy a robar dos cartas el siguiente turno no mames no lo puedo creer hay pinche suerte que te no mames no lo puedo activar por esta pendejada y no mames hola amiguitos estoy jugando este pues yo creo que voy a chequense como le voy a hacer mierda a este vato primero voy a ver lo que tiene en la mano oh shit damn it este vato no me sirve para nada este vato es el que no sirve la chingada lo voy a matar en este turno fácil lo voy a matar en este turno este vamos a ver que vas a tirarme wey ya lo mate no vas a poder sobrevivir ay que pendejo como puede ser que hayas hecho eso me dio me tiró las no me estás bien puñetas compa como se te ocurre hacer eso no estás bien bien pinche muerto cabrón voy a tirar voy a tirar a remover este wey tiro a este vato tiro a este vato ya se arrajo ya le gané el vato no me va a poder ganar ni de pedo se va mi mano que haces wey sanata que puñetas pues que mas este ves se arrajo hijo de hombre ya la chingada ya no puedo contra este wey y 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 te les voy a enseñar como estuvo osea se me se me desconecto y tuve que volver a grabarlo pero lo chido es que lo puedo grabar a a a donde sale yo yo aquí esta mames se cuenta el vato empezó yo empecé le di medio vida este se tiene un amor finjar y un dar deal estaba esperando a que me hiciera heavy storm para poder bajarle a uno de estos weyes pero no vean lo que hizo el imbecilote primero bajó setió estas dos este muy buenas cartas en serio pero el problema de esas cartas señores es que no se pueden encadenar yo tenía un heavy storm y un dar deal el vato bajó este wey y que hace el puñetas agarra otro gadget y ponga puso solididad aditivo pero no había nada en el cementerio entonces de ahí ya la está quemando porque para que la usas pasa turn hija tú pasó turno ni siquiera atacó el imbécil atacó digo perdón no hizo no atacó eso o sea si hubiera atacado la historia hubiera cambiado me hubiera fripeado la morfinjar el vato se hubiera llenado de cartas y me hubiera violado no pendejo nomás pasó turno y dije que estás haciendo wey no hombre wey imbécil robé monster reborn activo heavy sacrificando mi dar deal y yo le chingué dos cartas muy buenas esta carta me hubiera violado el mirror force este le tumbé todo flipé la morfinjarro ve lo que tengo en la mano seteé obviamente el monster reborn pum pum pinches como cinco cadenas se hicieron ahí y luego yo le dije el vato good game y el vato me dijo no al contrario yo wey ya te empine no puedes ganar con esto lo único que te puede salvar es cuervo le digo el cuervo ajá el ball fader o el gorse o algo así pero yo ya sabía que no lo tenía porque era un deck gadget chafo ve wey ve nomás el ejército tan bonito que tenía entonces el vato dijo ya la verga no juego este deck te mata tan rápido ya pues juego que haces ahí el vato dijo no hombre ya no juego no ya wey ya no quiero ya no quiero ya no quiero espérenme señores bueno señores vamos a seguir jugando nomás quiero jugar uno y ya nomás quería demostrarles como se juega en esta madre ay wey yo creo que me voy a echar una jeta ando bien cansado a la verga puedes ver también otros jugadores y todo en vivo y lo malo creo es que no puedes ver sus decks no no puedes me imagino que puedes ver sus no no puedes ver sus decks no puedes ver nada esto es para protegerse de los jugadores para que otros jugadores no los puedan ver o sea imagínate que estamos en red este entonces puedes ver lo que el otro wey tiene si entiendes no es para protegerse o sea porque si no este wey tiene esto te va a chingar ay no se que para agarrarse de problemas no pasa nada puta madre no pues no hay nadie todos tienen huevo ahorita que pedo bueno voy a hacer juego ya me voy a esperar mientras voy a ver esto vamos a verlo uy alguien entró si señor vamos a agarrar mano agarra vamos vamos yo se que tu quieras agarrar puños cerrados eso es todo uy que bonita mano uy ya valiste madre primero wey te voy a dar mucha vida vale cabrón no 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 gana vida gana mucha vida putito uff esto se va a poner bueno para empezar tengo que setear la morfin ya tengo que setear esto tengo que setear esto también voy a activar esto chequense nomas como hago trampa yo uff puta madre lo que mas te haga daño tíraselo que te hace daño a ti aquí ahorita mi reforos no me ayuda manda la chinga al germen germen te tienes que deshacer de el y el wey me tiene que tirar un dark world no tiene heavy storm eso es muy bueno ni dark hollow tiene una mirror que es inservible y dos tomates eso es bueno si tiene una carta duplicada no le sirve para nada es un deck pendejo el que tiene el mis posibilidades para ganar son muy elevadas ok este me salió una snow eso es muy muy bueno que me salga una snow porque si vamos a robar una carta uy otro dragon to the grave tira una snow el vato pues a ver que tira tira el tomate buena decisión agarra un campo siempre agarra el campo cabrón siempre agarra el campo y activalo aquí lo que puedo hacer wey hijos pues es controlarlo seguirlo controlando el wey yo que tu activa el efecto remueves a la snow mmm si pues tira estos vatos si lo bajas especial uy otro campo no puede ser no mames pues lo voy a lo voy a volver a activar y lo voy a ah no no lo puedo usar porque acabo de revivir la regué no no de hecho no la regué porque voy a activar esta madre voy a ver su mano dos mirror force wey mira el treating wrong me da muchos problemas porque no lo voy a poder atacar wey entonces si hijo de son ching quitar el tomate wey quitar el tomate a la chingada espero que me salga el virus epidémico tira el tomate porque el timato el tomate es un reclutador wey va a estar buscando cartas a lo cagante entonces no conviene mira ya me salió el ya me salió un pinche este wey el problema es que no tiene nada del cementerio eso es muy malo pero vale madre otra vez lo estoy dejando sin monstruos al wey tírale a este vato wey ese vato va a poner tokens tíraselo tíraselo a la chingada que te valga madre no 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 uy ve todos los monos que tengo wey perga santa de dios uy pues mira lo que puedo hacer aquí es hacer un exil es hacer un exil chingada madre ya no tengo espacio pues voy a bajar voy a bajar un tiras me voy a arriesgar chingues su madre tiras y ahora lo que tengo que hacer wey es este ya no tengo darwood lo que puedo hacer que hago wey no pues no puedo hacer nada no puedo ay esperense no no puedo hacer nada hijo me va a matar a este vato pero tengo morfinger aquí seteada no pues no tengo opción pero ah si no pues ya valí madre no hice bien el combo wey ni modo no la regué bueno no la regué si le sale dark hole estoy muerto muerto es más me hace dark hole ya no juego porque ya valí madre si me hace dark hole me rajo uff uff voy a setear las mirror force los treating roars y todo ese pedo no me importa que lo haga yo lo que quiero es que hand instruction hijo de tu bueno me ayudó de hecho porque hizo hand instruction pues ni modo tengo que tirar estas dos uff hand instruction no ya 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 está muerto el wey is dead we is dead we pues si me hace un dark hole wey voy a llorar wey hijo no le va a doler mucho wey no hombre wey para empezar te doy mil de vida me vale mar wey ten wey heavy por favor que me salga heavy heavy excelente no hombre wey ay dios mio esto va a estar muy muy bueno ay wey esto va a estar hermoso wey hermoso que va a estar es ching no déjame pensar muy bien lo que voy a hacer primero chinga el monstruo lo que tienes que chingarle porque no sabes que es eso si es cierto primero chinga el monstruo vamos a remover a este vato voy a tirar a este vato chinga el monstruo ya sabes lo que tiene atrás entonces chinga el monstruo debe ser el dragón está pinche ahora viene lo bueno primero se tea el car destruction así bien bonito así tierno así chiquito y lo vamos a flipiar la morfinger esto va a estar muy bueno morfinger vergas wey ay diabolos wey no se va a poner es la cosa fea wey fea se va a poner wey mmm pues un si wey chingada wey yo sé que tiene una mirror wey uff no mames las dos no pues este pues mira yo sé que es una yo sé que son no tiene torrencia ni de pedo entonces este vamos a bajar primero a este vato vamos a mandar a la chingada a estos dos weyes vamos a usar el efecto lo más rápido que se pueda wey uff y chingamos estas dos cartas las tiene que activar wey va a activar el treating roar y la mirror se va a la chingada adiós adiós cartitas las va a activar vas a ver ahí va ya activo una cadena te dije y se fue la mirror ford muy bien ya me hice de todo ay pues si ay wey eradicador ya wey es juego es juego eradicador ya 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 este vato está muerto cabrón no va a poder no va a poder ser ni madre eradicador eradicador vamos a robar a luren vamos a robar las dos cartillas vamos a tirar este vato no sirve el brown ahorita tíralo la chingada ya usé el efecto del campo ya lo usé hijo eso que hago cabrón que hago que hago no card destruction no me conviene hacer lo que me conviene es tumbarle todas las cartas que tiene en la mano este me hizo treating roar así que no no sirve en atacar hijo eso ve todas las cartas que tengo chingame tengo que hacer de ellas vamos a activarla un dark hole chinga toda tu madre hijo de tu puta madre me voy a tener que deshacer no el dark hole no te deshagas por favor no te deshagas el dark hole hijo que tiro que tiro que tiro que tiro que tiro adiós es que el dark hole no me sirve ahorita dark hole no me sirve para que lo quiero estoy ganando ve los monstruos que tengo tengo un ejército no me conviene tirárselos digo el dark hole no me sirve tirarlo si una carta no te sirve y es muy buena sacrificala ni modo este y ahora tengo que activar el campo otra vez para usar el efecto otra vez y siempre remueve las cartas que no sirven el pinche este vato no sirve tira este vato para que lo bajes especial y robes carta muy bien este setea al dealings que no sirve y no mames a huevo putin ve el ejército que tengo wey vergas wey y no he hecho mi normal wey no esta cabrón es de pedo vas wey vamos a ver que hace el cabrón ve wey ve el pinche ejército ahora que me acuerdo tengo eradicador que hago lo activo claro que si que elijo wey trampas yo vi que tenía trampas el wey las voy a hacer una manera para hacer trampa vamos a ver ay wey no elige magias a la chingada mejor voy a elegir magia nomas porque soy buena onda este se va magia siempre elija magia vamos a ver que tiene le chingé un heavy storm no que bueno que elige magia siempre elige magia ya se rajol ya lo mate siempre elige magia no mames no ya es juego ya que bueno que elige magia siempre elige magia lo primero lo primero activa el efecto este vato chingale tira y tu matas dos a la chingada vamonos no 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 que violación señores que violación uff activo robo una veo la que va a agarrar el wey para acabar la tiro grapa veo la que va a robar por efecto erradicador significa que la tengo que ver si ah por eso pinche cosa con el grapa no hombre ya wey esta mas muerto el wey ya wey y luego me salio esta madre wey efecto del campo remuevo este wey tiro a este cabrón baja lo revivo venganse para acá madre santa de dios tributeo al amor finjar que no me sirve con el con este vato oh pobre vato wey lo subo la mano madre santa wey ve este ejército si hago card destruction me mato así que obviamente no estoy pendejo así que pues ya que vas a hacer ya rájate wey pinche ejército diabólico ya wey ya valiste madre wey lo dejé con una carta en la mano wey es lo que te digo este vex está muy muy pasado de verga ya as huevo se me mamo se me mamo se me mamo se me mamo este pinche de ego o te cao de arbor gay uff no mames no mames no mames no mames estuvo muy mamón ese combo no 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 estuvo con margo vamos a ver como el vato vio su de este este deck está muy mira esta madre está súper difícil de bajar el wiki de avatar pues a mi me gusta este deck el que lo quiera yo se lo paso para que lo use lo único que ya sabe hacer este deck es controlar al oponente a lo estúpido mano campo y cementerio bueno cementerio no pero para mi lo más importante para controlar es el campo y la mano el cementerio no importa mucho porque si le chingas el campo y la mano no primero chinga de la mano si le chingas la mano ya ganaste el duelo porque ya sabes lo que va a hacer el wey si se dan cuenta quien usa el card destruction no lo use wey porque voy a perdido por descarte lo que tienes que hacer primero es debilita lo chinga de las cosas que te pueden hacer más daño por eso bajé este vato el saint match chinga de cosas así no hagas jugadas fuertes no wey no 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 jugadísima lo del eredicador ve wey ve lo que ve lo que le tumbe wey hoy wey no hombre wey le tumbe cosas buenísimas y vi y vi esas pendejadas no se vieron para nada no pobrecito este vato es la mamada el pinche saint match en serio en este déjala cabrón otra cosa muy interesante si se dieron cuenta que yo le di mucha vida con el lobster goblin bueno no importa que le des vida porque este juego está hecho para que lo mates que le hagas overkill lo mates con más daño o sea no importa que le des vida si vas a hacer estos combos estos monotes no importa que le des mil la vida la verdad si tú vas a matar al oponente o estar en una ventaja impresionante de mano y campo dale mil la vida no importa lo vas a matar despacito o con combos así bien mamones bajé el tiras por si el vato me hacía dar hall o algo así y el vato sobrevivía pero de todas maneras el más importante era este vato porque este vato era el que destruía las etapa cuando un oponente está defendiendo este siempre va a setear las trampas porque ya no tiene magias por el heredicador entonces como ya no tiene magias tiene que go a setear y con los seteas a las chingas con este güey si no se puede encadenar con como un convulsor igualgo si está muerto entonces este vean nomás nunca es la primera vez que bajo este tanto desmadre y vean la mano que tenía no mames mira güey les voy a decir por qué tengo dar deal el dar deal es una carta chingonsísima es una de las mejores cartas que un dar board puede tener está la carta súper tramposa yo antes cuando la veía decía me pinche carta fea no vale madre mira lo que hace güey cuando el oponente activa una magia normal pagas mil y su efecto se convierte que este güey me descarta una carta a mí o sea haz de cuenta si este mono es descartado por el efecto del oponente roba otra carta grapa trono carta y le roba un monstruo de su mano entonces las cartas más poderosas del juego adivina cuáles son señores las cartas normales que todo mundo usa son estas se las voy a enseñar es heavy storm dark hole monster reborn son las cartas que todo mundo usa no hay pendejo que no use esas cartas si no me crees vamos a usagenews no 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 esta página pone los mejores decks del juego bueno de japón si tu le das el new y ves los decks de todos los jugadores chequense a ver si esta ah no ese no tiene porque es un deck este de magos o sea obviamente no todos los decks los deben de tener pero la mayoría si lo tienen heavy storm monster reborn bueno tiene alure pero no tiene no tiene dark hole wow entonces no falle con mi análisis pero casi todas lo tienen dark hole heavy storm y no esta monster reborn jala a ver bueno no importa a lo que les voy es que la mayoría de los decks tiene esas cartas heavy storm no lo puedo creer bueno no todos lo tienen pero a mi en lo personal siempre lo uso esas cartas esas tres cartas siempre las uso entonces miren las cartas mas importantes y poderosas del juego son normales alure esta limitada a uno card destruction esta limitada a uno y que son normales y fíjate si se dan cuenta que las cartas mas poderosas del juego estan a uno limitadas a uno mira alure uno dark hole uno 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 y uno que raro que raro que las cartas mas pinches tramposas estan a uno no crees a ver vamos a ver límite vamos a ver ponme todas las cartas que estan limitadas vean estas son todas las cartas miren chequense esto chequense esto dato curioso señores esta madre esta limitada uno es normal 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 osea las cartas mas tramposas del juego son normales la mayoría osea hay mas cartas normales que estan limitadas que las rápidas aqui estan todas las cartas baneadas bueno perdón limitadas entonces este lo que hace el deck simplemente es empezar a controlarlo este deck no mas tiene 4 trampas no necesito mas el dark deal es una menta de madre en serio no mas usen 2 upstart goblin para que le estes rascando lo estupido 3 dealings para estar robando los dealings si jalan la verdad porque con los dealings se activan los efectos del grapa y del snow los el amor finjar es la única carta que puedes tener que no sea dark board porque si tu usas dragon to agrave siempre te la van a tirar siempre te la van a tirar entonces lo primero que tienes que hacer es seteala y si sobrevive ya ganaste el chiste es que no te la truenen entonces este obviamente ves humano ya ves lo que tiene y si te sale el eredicador rascando cartas ya sabes que elegir si ves que tiene mas trampas que magias pues di trampas pum le tumbas pinches cartas cagantes si ves que tiene magias mas poderosas que las trampas pues elige magias este alure pues robas a lo pendejo todos estos monstruos que están aquí todos estos todos estos weyes se activan cuando son descartados todos estos dead roars son sus efectos cuando se descartan este baja especial cuando se descarta este roba una carta este baja especial hay muchos dead roars que no bajan especial que tienen que ser tipo destruidos por batalla cuando pegas es esto y estos vatos siempre hacen algo siempre 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 hacen algo entonces está chingosísimo entonces como te digo si te sale la morfín se te ala si tú le llegas a hacer estas dos cartas el turno que roba su sexta carta lo matas si es un deck morfotronic lo matas si es un deck phablet lo matas lo haces mierda si es un deck samurai te lo violas también porque le tumbas a los monillos para poder bajar al chien y con esta cosa te violas a casi todos los decks la mayoría de los decks tienen más magias que trampas entonces digo magias pum tumbale todo otra cosa importante una vez que le haces el virus que te valga madre es el de card destruction porque card destruction es cuando robas las cartas entonces si tú usas el dedicador y usas card destruction y tienen siete cartas en la mano lo que roben se va a activar el efecto de esta cosa porque lo están robando ahí dice draw ya vieron que dice draw dice each player y draw o sea si cuenta con el el virus también jala con esto y con esto o sea si a ti si tú le haces el virus ya wey esas cartas ya te salen sobrando porque las cartas que roban las vas a ver y si es no sé que la tira entonces pues ya es juego monster pues obviamente y ya es un deck muy sólido 40 cartas muy rápido muy cagante muy poderoso ya no sé ni qué meterle yo digo que así está muy bien el deck no necesita más y yo le he ganado a decks tipo a como se llama los pinches spellbooks en un turno los mato porque les tomo todas las magias y ya es como que no pues ya que hago todo mi deck son puras magias otra cosa los de hecho no he puesto todos los pinches exeeds ups vamos a vamos a hacerlo no tengo tengo mucho tiempo a ver miren para hacer los exeeds pues tienen que ser obviamente monstruos de nivel 5 con buenos efectos entonces vamos a poner monstruos exeeds y buscas todos los de rango 5 órale mira este está muy bueno yo lo quiero calar nomás así de broma está muy chido pero necesitas 5 de nivel 5 pero aquí lo bajas en chinga por tantos monos que tengo este vato está muy obsceno este vato siempre pone exeeds de lo más que puedes bajar cuantos monos tienes de nivel 5 tienes 6 órale pon muchos monos de nivel 6 tienes pocos de nivel 4 pon poquitos de nivel 4 y si pones de nivel 4 pon los poderosos este vato está chidillo eso por qué no ya digo pues qué más a mí me gustan mucho los monstruos de nivel 5 también pinches chingones ay wey ya no sé ni qué meter le voy a ir lo puse nomás por por estos vatos nomás por estos es más pon 6 manes nomás por si las dudas está bien voy a poner 6 manes no va mucho en el deck de hecho casi ni los uso los exeeds es más que todo es puro control de mano la chingada ahí está sort y save ay pendejo puse dos de esos güeyes la cagué qué más puedo poner pues no sé pues ya no sé qué poner pues a ver a mí a mí siempre me gusta jugar con muchas cartas así o sea con el deck full 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 no sé me gusta un chingo ahí wey vamos a ver algo de nivel 4 que esté chido rango 4 rango 4 hay demasiados de rango 4 mira este jala muy bien porque tiro el grapa al cementerio vámonos este sí va para que veas este vato sí va y pues ya cuando usas el efecto del volcarus y truenas monster boca arriba le pones a este vato el guy encima y pegas y penetra defensas los grapas pues usas esta madre le truenas cartas y luego aparte los puedes revivir cuando los tiras como costo este dato pues pega dos veces es una menta de madre este dato pues nomás porque es nivel 5 está más o menos este dato jala muy bien cuando te ponen un pinche repro marshmallow o lo mandas a la verga este dato es nomás para defender o poner un nasardus boca abajo o algo así le voy a ir para recuperar los monstruos que removiste con el campo o con el alure 6 manes para defender este dato para tronar este dato para chingarse cosas también cagapalos tiras es una menta de madre es muy buena carta no se muere con nada casi y ya es todo este pues espero que les haya gustado mi deck si les gusta se los paso o aquí se la receta nomás copien todo y pues eso es todo muchas gracias por verme y nos vemos y adiós